¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias por todo el apoyo, tío. Y muchísimas gracias por todo el amor que le estáis dando a los vídeos. Gente, vamos a empezar con un Eden Blessing, ¿vale? En todo lo alto, amigos. Cierra los ojos. ¿Vale? No está mal tampoco. Que quien se me acerque al carajo, ¿eh? Muchas gracias, Ian, el fan. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Y que estén todos los altos, amigos. Muy bien. Muy bien, tío. Espérate. Ven aquí, ven. Increíble. ¿Qué está pasando hoy, tío? ¿Qué está pasando hoy? ¿Estamos haciendo speedrun de hacer rachas o qué? Hostia, de estar inmerso. La madre que me parió. ¿Y sabéis lo que pierdo, chavales? ¿Sabéis lo que pierdo? Amolacria, tío. ¿Sabes? Un avión en la cabeza, te imaginas. Además, es que lo paro con mi cabeza, ¿sabes? Por ahora no. Por ahora no lo voy a utilizar. Depende de lo que salga, ¿vale? Si hay una máquina de cambio... Hombre, a no ser que haya una Holy Mantle, ya me lo llevo, ¿no? Pero a no ser que haya una máquina de cambio... La utilizo, ¿eh? Yo espero a eso. Por ahora vamos a seguir con Amolacria, ¿vale? Vale, la mejor carta de la bomba que utiliza ahora, tú. ¿Sabes? El de estar inmerso te quita el primer ítem que tú hayas agarrado, ¿vale? A cambio de dos ítems. De dos pedestales que te puede salir. ¿Cuántas horas? Cuatro. Cuatro mil horas. Yo creo que lo pone en el título, ¿eh? Creo. A ver si leéis un poco, por fin. ¿No es el Zap? Sí, pero es el primer ítem que tú agarras, que tú tocas, ¿vale? No... Uy, espérate. Vale. Venga, vámonos. Me dice el número 13 y no tengo miedo al éxito, coño. ¡Ah! Por eso no me quiero quitar ahora Amolacria, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué es eso? A no ser que salga una máquina de cambio. ¡Más te crece, ellos! Pues ya está. Vale, voy a ir antes a la tienda. Bueno, ¿cómo están los chavales? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Los primeros... Bien, 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 bien. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien o no? Cuatro, y no digan más 13, que es justo que lo dijiste... ¡13! No tengo miedo al éxito, coño. ¿Qué tal hoy el goceo? Pues bien, tío. Tengo... Es que tengo... Tengo una soltura increíble, tío. Tengo una soltura increíble, macho. Y no sabéis lo que es sudo, tío. Es increíble, ¿eh? ¿Está con el alter? Sí. Estamos intentando hacer un war record, ¿vale? De rachas con el mismo personaje. Siempre al mismo final, ¿vale? Llevamos una racha de 13. ¿Vale? Llevamos una racha de 13. Y el récord es de 30 y... Es de 35, ¿vale? A ver dónde puede estar... La de esto, tío. La secreta, ¿sabes? Subió el récord. 35, sí, sí. Antes era 33. Y ahora es 35. Olé. Perfecto. Olé. También perfecto. Para tener más monedas, tío. Nada. Hola. Por ahora no nos ha salido ninguna holy, tío. Y por ahora vamos a seguir así, ¿vale? Con el de estar... Agarrado... Agarrado a la mano, tío. Vale, fuera. Más daño. El libraco. Vale. Con el libro ya a lo mejor... Libraco... A lo mejor podemos hacer cositas, ¿eh? Que a lo mejor con el libro ponemos así... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo estamos, Guillo? ¡Oh, oh! ¿Cómo estamos? ¿Vale? Vale, hacemos así Ojalá fuese así siempre, tío Oye, buena racha, ¿eh? ¿O no, eh? ¿Dónde tiene que ser nuestro amigo Bob? Ah, es tu amigo No lo sabía, tío Vale, espérate Solo por esta alergia debería empezar con elita del moco ¿Es o no, eh? ¿Es o no, Illo? Nada, tío Es que siempre me pasa en estas épocas del año, tío Y ya está Es que lo voy a hacer Ya controlar Controlarlo y ya está, tío No se puede hacer más nada ¿Ese vale? ¿Pedro? Asus, mira, pues sí lo voy a utilizar Vale Vamos y ante la secreta pues se sale el El keeper este, ¿no? El gridier Si cambia de piso ¿Se te queda el hueso? Sí Sí, tío Es muy bueno para este personaje Vale, vamos a romper aquí ¡Anda! Por toda la cara, ¿sabes? ¿Qué es que yo quiero llevarme esto? Para generar araña con buen daño y todo eso Vale, y aquí vamos a utilizar el libro Y aquí va de 8 Aquí está ¡Ah, no! ¡Que está aquí! ¡Ah, no! ¡Que está aquí! ¡Al carajo! ¡Soy furro! ¡Aleza por el follow! ¡Bienvenido, tío! Y que estén todos los altos, amigos Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos ahí a la tienda, a ver qué hay Y ya nos vamos Puede ser un telepil, amigo Puede ser un telepil y te puede tepear a la sala del curse, ¿vale? ¡Casi! ¡Casi! ¡Dios mío! ¡Increíble, eh! ¡Increíble, Cass! ¡Y yo! Puede ser un telepil, Potoma En tu frente El número de lotería Que termina en 13, tío Guati A veces Guati da miedo Guati ¿Por qué no tomas píldora? No sé qué Todo el mundo La píldora ¿Por qué no te lo tomas? ¿Qué pasa, Guati? ¡Potoma! Que sinvergüenza de ellos Claro, no es mala ¿Entendéis? No es mala No es una píldora Que te pueda joder Pero claro También telepil Te puede llevar a la sala del error ¿Sabes? Te puede llevar a la sala del error, tío ¡Y! ¿Cómo están los máquinas? ¡Vámonos! Bad trip ni sale Contact en los Con the loss No sale ni bad trip Ah, no quiere que vaya a la secreta Telepils Ya sabemos de qué De qué color es Puberti Puede salir Incluso Orf Chavales Incluso Orf Puede salir ¿Y cómo va, Guati? Buena partida Pues bien Bien, tío Esta es la tercera ya partida del día Y llevamos Una hora Y veinte Me va a sobrar tiempo Para... A lo mejor puedo hacer Dos más incluso ¿Sabes? Puedo hacer incluso Dos más Si hacen falta Qué buenos tiempos Orf Que me ha matado ya Tropecientas mil veces, tío ¿Sabes? Me ha matado ya Tropecientas mil veces El puto Orf Me tiene una ráfaga Sí, hay un... Hay un clip mío De ese Orf En concreto Hay un clip por ahí ¿Sabes? Ay Envenenamos Vale ¿Secreta? No No hay secretario Arcarado Los huesos Picha ¿The Rovers? Ay High Priest Si fuese un... Si fuese un... Ya mi inverso Cuidado, eh Hombre Zagreo ¿Qué tal? Si fuese un llame inverso Ya sí que ahí haría jugada ¿Sabes? Mientras que no tengamos Holy Car Mientras llevamos El de estar inverso Encima ¿Vale? Y... Rage ¿Qué tal? ¿Qué pasaría? No lo sé No me acuerdo Todo lo que pasaría No sé si es Telepil o no Aún me queda Cosa por hacer Chavales Para que esto Hay que hacer runs Y runs Hasta que tú Lo hagas ¿No? Vale Tenemos ahí un... Tenemos la runa esa Tío Que está bien O si sale El reloj Por ejemplo ¿Vale? Pues ahí sí lo... Sí lo uso Tío Ojito ¿Eh? El 13 No cuento de Aisa Que ni con 4.000 horas Has hecho todo Correcto Nada No lo hizo todo Anda Mira que eres pesado Mira que eres pesado Que he incluido Yendo a las secretas Me sales De nuevo Tío De verdad Vámonos Por ahora Amolacria Es la que nos está dando La partida ¿Eh? Por el daño Tío ¿Has perdido Holly en esa partida? En esta no El bringer Buenos días Ya vine a disfrutar Mi diversión Después de trabajar Antes de ir Dale Tío Rango Rango No me gusta mucho Pero bueno Contra From below Y nada No sale más nada No sale más nada Ya está Al carajo Tío Es que no hay más nada Que hacer Tío ¿Qué tiempo tenemos? 14 14 Vale Lo malo es que está Muy oscuro esto Vale Bien Furky Ahí vamos Tío Aguantando Aguantando el tiro Vale Espérate Aquí Nada Shensho No Lo que pasa Es que Lo hemos hecho Tan rápido Que está En la tercera Run del día Tú Están saliendo Run súper Súper fuerte Y rápidas Tío ¿Sabes? Se me quedó un carajo A ver Espérate Es la parte de arriba De los barcos De velas Donde se vigila Y se están En todo lo alto Es que no podéis Ser más sinvergüenza Tío Es que no Es que no podéis Ser tan Más sinvergüenza Tío De verdad No podéis Ser más sinvergüenza Vamos Por eso yo estoy He Ascid Vázate Vázate vale más daño vamos a buscar la tienda chavales pues el peor ítem 4 es que yo no me sé ni los tienen los tres ni dos ni uno ni cuatro no me hace nada de eso tío no me estudia eso compañero el continuo no porque llevamos el de esto no llevamos vamos la creativa ya está no ha salido más nada pues nos vamos es que suena la musiquita del modo pero hay tantas tío que no sé cuáles son un buen momento pero bueno que elevamos no sé tío estos son tías gracias y yo y yo gracias por el polo tío satanic bienvenido tío y que estén todo lo harto amigo salió carilla la bolsa así al final salen caras tío vale chavales por ahora de estar inverso se queda no ha salido la joli tío y yo que sé por ahora nada tío que tal leche y cómo estamos por ahora seguí pa'lante tío por ahora seguí pa'lante tío gracia hombre alergia pero pero bien en general salud mi arma grande vámonos grande ahí en todo lo harto no hay que bajar la guardia esa vale lo bueno es que también envenenamos tío entonces con technology a la vez que le pega fuerte tío pues también venena sabe entonces pues más o menos matamos algo algo rápido con el technology y teniendo ese daño aunque parece que quitamos poco pero aún así bien tío mercano me la agarra con la mano hacemos fin nada vale nada nada sigamos eh vamos la cría es por el daño si es bueno uy espérate 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 vale menos más nada no ha salido aquí ninguna máquina de cambio tío aún todo vale vámonos sigamos eh rapidito uy a ver esto soul of jacob and isal bombs are key uy a ver que como funciona esto bombs are key te lo te lo duplica un poco más eh te da un poco más tío si fuese gulp tío sería sería perfecto eh te metes si puberty puberty vale aumentamos más el pacto y nos vamos ya salió la holy chavales un dienpero inverso espérate caquita de guppy caquita otro B siempre me sale eso la bola de pelo coño vale velocidad y rango ponad chavales ¿qué es? ar carajo pues sí Pues sí No me he quedado La zarziza, eh El echo chamber con la zarziza, tío Creo que perdiste Ay, qué pena, oye Tengo yo una pena, vamos Somos adultos Somos adultos Venga, va, el echo chamber A ver si podemos romper algo de juego, tío Hola, Vati Siento no estar todos los días Joder, es que no hace falta que estéis todos los días, tío No, Vati, es una trampa No No pasa nada, chavales Si no estáis todos los días, tío Tenéis vuestras cosas que hacer, amigos Tenéis vuestra vida Y siempre que tengáis el tiempo libre Y os pasáis por aquí Eso para mí es El mejor detallazo que podía hacer, tío ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estamos? Yo siempre voy a estar aquí, chavales Ya sabéis la hora, ¿sabes? Ya sabéis la hora en la que estamos aquí, tío Así que Siempre con los brazos abiertos, tío Todo un grande Vosotros sois los grandes, tío Voy a absorber ¡Ay, no! Lo voy a absorber, sí Tengo el eco-chamber, ¿vale? Pero lo voy a absorber Ah, coño Que tengo el puberty Mira, mira Mira que dos cofres Anda Yo siempre no puedo dormir por la noche Pasaré Grande Guate, lo siento Ayer estaba libre Y no pasé ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena me está ayudando todo el mundo! Lo siento, dice Y yo ¿Os castigo o qué? Por no pasar Vale, esto es un punto de reflexión ahora, ¿eh? Esto va a ser Vale Está bien Cinturón, no La correa, ¿no? ¡Ay! ¿Conoce a Crafted Link? Nos conocimos en persona, amigo Lo conozco desde hace muchísimos años, tío En plan por stream, ¿vale? Y el año pasado En la Gamergy de Madrid Coincidimos, tío Coincidimos y nos vimos Ewa, espérate Vamos a utilizarla aquí Yo le he hablado a él Y dice que no te conoce Y que le cae falta Sí, claro Claro, claro, tío Las anclas, ¿eh? ¡David! Muchas gracias por el follow Bienvenido Y que estén todos los baratos, amigo Pues no darle a like A los vídeos de Wattie ¡No! No sé qué Cuidado Oye, cuidado, ¿eh? Hijo de puta, ¿eh? ¿Cómo se tepea ahí en tu cara? Me ha enganchado tus vídeos Increíble, ¿eh? Increíble Wattie, que las píldoras son buenas Sí, lo que tú digas No sabe que yo llevo El Echo Chamber, ¿no? Vale Ahora sí que Ahora sí que me lo llevo La píldora, ¿vale? Powerpill ¿Vale? Kate dijo eso Porque estaba hasta lo mismo De que la pregunta Si conocía o tal Sí, lo sé Lo sé Lo sé, compañero No te preocupes Yo Si yo Le conozco Si yo Le conozco No te preocupes Lo peor Lo peor es cuando Le comparan El tema Del tema De las comparaciones Es lo peor Es lo peor, tío ¿Sabes? Venga Venga, va Ay, saca Ahora Vamos Vamos a ver Que tampoco es que vamos tan fuerte ¿Vale? Yish Vale Odio cuando hacen eso, lo mismo a él que a ti No se pueden conformar ¿Qué va, qué va, tío? La gente busca lo que quieren buscar Siempre quieren buscar polémica O lo que sea, ¿sabes? Y yo a mí eso no me va Yo corto el rollo A la mínima ¿Sabes? Yo corto el rollo a la mínima, tío Ponmele, gracias por el follow, bienvenido Porque la gente busca Lo que es la polémica, ¿no? Y ya está, ¿sabes? Bueno, a ver Los primeros de todos Bueno, ¿cómo están los máquinas? Los primeros de todos Bien, bien, bien ¿Estáis bien? Los primeros de todos ¿Estáis bien o no? No me voy a cansar de eso Yo tampoco, amigo Hostias Vale, le voy a dar esto Porque esto atraviesa encima Y esto no me lo voy a pillar ¿Sabes? Los máquinas Estamos en todo lo harto Estamos bien ¿Qué? Los máquinas Estamos bien Hola Porque a mí esta pantalla No me sale Es decir Se me acaba el juego Y el cofre anterior Tienes que Tienes que vencer a Isaac Cinco veces ¿Vale? Para que se complete La Polaroid La Polaroid Es esto ¿Vale? Tienes que tener esto Mira abajo Lo que estoy señalando ¿Vale? Tienes que tener este ítem ¿Vale? Que por ahora No te va a salir Si estás empezando ¡Cabezas! Me llevan saliendo Varios días Vídeos tuyos en YouTube ¡Ole, ole! No estabas suscrito Ya estoy ¡Vamos, cabezas! En todo lo harto El cabezas ¡Qué grande! Ya veremos A ver quién tiene más cabezas Cuidado Ah, muchas gracias Nada, Raulito Si estás empezando Es normal, tío Si estás empezando Es normal, compañero Menudo Maldito loco Contented Lost Ah, amigos No sabes lo que estoy haciendo ¿No? Estamos intentando hacer Un World Record Contented Lost Estamos Haciendo rachas Con el mismo personaje ¿Vale? O sea Llevamos ahora 13 de Racha Sin perder Ni una partida Y tenemos que superar 35 ¿Qué tal? Hace poquito He vuelto a ver Bastante tus vídeos Y YouTube Y estoy volviendo A engancharme Un poco a Isaac Pero primero de todo Como están los maques En todos los hartos En todos los hartos Mirad Recuperamos el daño Chavales No queréis No queréis daño Pues ahí tenéis Y tías Vale Vale Quiero Un Spindown Por favor Aquí Tony ¿Qué tal? Puedes sacarlo Correcto Nuestra Nuestra racha Es de 29 Y cuando yo he llegado A eso ¿Vale? Cuando yo he llegado A eso tío Yo dije Que si yo he llegado A esa racha Puedo llegar a más Tío ¿Qué tal Mafla? ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo están los máquinas? Los primeros de todos Bien, bien, bien Venga, venga Vámonos La veo alerta ¿Eh tío? Bueno ¿Cómo están los máquinas? Los primeros de todos Ojo vídeo Vi ayer Cuando me metí En TikTok Para subir vídeo Y todo eso tío Me salió El primer vídeo Primer día De las ferias de Sevilla Y llega David Bueno ¿Cómo te imaginas De todo ello? Es que Es que eso Me ha encantado tío Como me Reconozcáis Por la calle Chavales Os voy a Os voy a decir Lo mismo Os voy a decir Lo mismo Como me Reconozcáis Tío ¿Sabes? Os lo juro Bueno ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todos ¿Sabes? Joder Otra vez Solo de keeper Tío ¿Cómo están los sinvergüenza? También Pues nada No ha salido nada ¿No? Pues ya está Vamos a ir a donde puede estar La secreta Vale ¿Podría estar aquí? ¿Nada? ¿Podría estar aquí? ¿Nada? Podría estar ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y yo? Uy, espérate ¿Y yo? Boris ¿Qué está por el follow? Bienvenido, tío Y que está en todo lo alto, amigo Bueno, no tengo ni la más remota idea ¿Cómo va la colección? Pues bien Me va a llegar el casco rojo y el blanco, tío Pero mi objetivo principal es el verde A ver, el rojo también me encanta Entonces como es mi segundo objetivo Que ya está cumplido Pero el verde es mi objetivo principal Que es muy difícil encontrarlo Dale a like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis